Soy como la brisa Soy la aldea más pequeña De un distante lugar Soy el río y la marea De mi verso mar No son cadenas ni rejas Soy azúcar y soy sal Si me quiere no me deja Me da igual Soy un poco vagabundo Lo mismo vengo que voy Viajo solo por el mundo Y feliz estoy Amo el sol que se levanta La francia de una flor Y me gusta como Canta el briseño Soy como la brisa Que siempre le brisa Cuando anuncia su partida Y como el dinero Soy lo que yo quiero Hoy sin una despedida Soy el agua de los ríos Que corriendo siempre está Todo lo que tengo es vivo Y de los demás Soy un callo en la mañana Y un trato al anochecer Y he comido la manzana Sanar el placer Soy mentigo ante el diablo Y millonario ante el diablo Hablo poco cuando hablo Sin alzana voz Soy además mentiroso Bandidoso y buen actor Y quisiera ser dichoso Suena el amor Soy como la brisa Que siempre le brisa Cuando anuncia su partida Y como el dinero Soy lo que yo quiero Hoy sin una despedida